Y de esta manera estamos continuando Estamos bailando chicas Ahí están las chicas solteritas por aquí Y las manos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Ay, ay, ay Esta canción Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Lo cantamos, como dice Escúchalo Tú me tienes jamás un tañata Tú me tienes jamás un tañata Manta, ya vi Tú me tienes jamás un tañata Tú me tienes jamás un tañata Señalando Tú me tienes jamás un cerveza Como poni, como poni, como poni un tañata Tú me tienes jamás un cerveza Pardona, pardona, me tañata ¿Qué es eso? Tú me tienes jamás un cerveza Como poni, como poni un tañata Tú me tienes jamás un cerveza Qué janta, qué janta, qué janta Qué janta, qué janta, qué janta O que más danich, qué janta Como chisa Como chisa Como así Me janta, qué janta, qué janta, qué janta, qué janta U más dañani Machas dañani U más dañani Machas dañani ¿Qué janta, qué janta, qué janta, qué janta? Machas dañani Machas dañani Arriba Salud, salud Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Así, así, así chorrita ¿Y cómo dice? Tú me tienes jamás un cerveza Sí, tú me tienes jamás un cerveza Tú me tienes jamás un cerveza Sí, tú me tienes jamás un cerveza Si, solo, solo Ay, ay, ay ¿Y cuánto se suena así? Salud, salud Nache Trato, Ay Capuy Bocilón del escenario Gracias Julieta, feliz aniversario Estos bonitos recuerdos En este 96 aniversario Ahora Chupalo como la cerveza Saltando, 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 saltando Disco, 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 disco Disco, disco, disco Hey, 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 hey Y donde está la gente más alegre De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Florediza Florediza, florediza, florediza Baila, goza, muévete Baila, goza, muévete El vacilón El vacilón, el vacilón, el vacilón, el vacilón Baila, goza, muévete Baila, goza, muévete Chicas, chicas, una bulla Fuerte, fuerte, fuerte Gracias, felicidades Ya llegamos a la parte final Señora, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias